Realmente dos meses trabajando y preparándonos para recibirlo a él y a la cantidad impresionante de argentinos que se estima van a ingresar al país. Vamos a tener estos tres días de una verdadera fiesta religiosa, una fiesta de la fe. El pueblo paraguayo es muy católico y los argentinos han decidido compartir junto al pueblo paraguayo las misas, la palabra y la presencia del Papa Francisco. Nosotros desde un comienzo hemos manejado un millón de personas como una posibilidad y nos hemos preparado para recibir esa cantidad. En los pasos fronterizos, en Clorinda y Puerto Falcón, que es el ingreso por la Ruta 11 por Formosa y en Encarnación Posadas, que es el ingreso por Misiones. Muy emocionados compartiendo este hermoso momento, un momento histórico en el Paraguay con un Papa argentino, pero bueno, que hoy le pertenece a todo el mundo. El Papa es argentino, es latinoamericano y el hecho de que haya elegido tres países latinoamericanos para visitar, creo que tienen un mensaje claro para todos. Los latinoamericanos tenemos la oportunidad de seguir profundizando nuestras relaciones, de unirnos, de consolidar ese vínculo. El Papa Francisco seguramente nos quiere unidos, sus palabras o su oración va a estar dirigida en este sentido, así que muy feliz en el Paraguay, pero sobre todo por esta bendición a Latinoamérica. El mundo está mirando a Latinoamérica y bueno, nosotros somos parte de esto.